Empeñada profesional a José Labuna Nexice. Bienvenido a Buenos Aires, de la Ciudad de Cicil, con la Ciudad de Dos Piedras, José Labuna Nexice. ¡Empeñadoростino Betos-enclamado 582! ¡Vamos, llegamos! ¡Jodoba-Franמן! ¡Por Red Bull, Lueve! ¡Gracias! 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 Para esta, para esta... para quien, eh, se! ¡Uuuuuh! 90�1 ¡Bien astrome,新 あ! ¡Bien astrome! ¡Denido! ¡Dale Mura! ¡Dale Mura! ¡Upa, Wuu! ¡Dale Mura! Viste que cuando lo cruza La sienten ¿De huevo? ¿Querés que vaya yo para allá? No aguanta como para... Y ahí vamos, tranquilo. Eso sí. ¡Dale, Mula! 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 ¡A línea, don José! ¡Qué masazo, tío! ¡Ae, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Un milón diez! ¡Eh, con multio! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Viento! ¡Decisión de venida! ¡Ganador! ¡Ribbó! ¡Ribbó! ¡Ropo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Ale, pichalo! ¡Este venido, deten! ¡Ganador!